Bueno, ya tenemos anuncios de una actividad eléctrica en el Cordillera con posibilidad cierta de que se desplace hasta el valle, es decir, San Felipe, Los Andes, como ciudades. Así que vamos a tener que tener precauciones y prepararnos anímicamente para esta situación que puede implicar incluso algunas precipitaciones, que pueden ser incluso violentas por momentos. Las tormentas tienen esa característica hoy en día. Una lluvia intensa por poco tiempo, pero que pueden dejar más de algún problema por la acumulación de agua en poco tiempo. ¿Aún cuando se espera la temperatura más alta este día jueves de la semana? Así es, este día jueves tenemos ya también un anuncio muy temprano de altas temperaturas que en el caso de San Felipe, Santa María y allá en las tres comunas más cálidas podría alcanzar a 37, 38 grados. Así que también a prepararnos para ello, porque esto viene también acompañado de la radiación solar que va a ser una vez más extrema. Así que a cuidarnos del calor, con la hidratación permanente, constante durante el día y la aplicación de un buen producto para protegernos de la radiación solar. Ojalá, factor 50, que eso significa que la protección es 50 minutos al 100% una vez aplicado. Gracias.